Muy buenos días amigos televidente, gracias por esperar. Estamos transmitiendo por creacion.tweb.icono para youtube acupuntura.severino Hoy hemos recibido 2325 mensajes. Gracias a ustedes que hacen posible de que este programa se siga transmitiendo todos los días de lunes a viernes. La Academia Superior de Medicina Tradicional China les informa que los cursos que se están impartiendo en la academia son cursos profesionales, para personas que quieren ser profesionales. La duración del curso son 5 años. Los que están interesados, por favor, de enviar su mensaje a nuestro correo electrónico acupuntura.sever.com Hablar directamente con el maestro 34609-173549 Seguimos con el programa señores que hemos venido para estar con ustedes. Bien, seguimos con el programa señores. Una persona de Venezuela que está sufriendo de atrofia muscular y quiere saber los puntos que nosotros podemos recomendarle. Otro mensaje que dice, una niña de 14 años está sufriendo de borborismos y quiere saber los puntos que nosotros podemos recomendarle. Vamos a recomendarle el 7 de riñón, full y uu, full y uu, punto 7 de riñón. ¿Ve? Que esta es la parte de maestro interno, la parte de atrás, mírenlo aquí. ¿Ve? Aquí. Ese punto que está ahí, full y uu, es un punto muy importante para personas que están sufriendo de atrofia muscular y de borborismo. ¿Vale? Esos gases que tiene uno aquí acumulado, es importante expulsarlo. A mí, nosotros recibo un mensaje los otros días de una persona que tiene un marido que se tira muchos pedos. Y yo no lo veo, yo no lo veo mal eso. Peor fuera que los gases, los pedos, como le llaman, se quede dentro del intestino. Pero si puede, si usted tiene la oportunidad de expulsar los pedos, hazlo, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos quieren salir y dan un aviso, dan un aviso de que quieren salir. Y usted los retiene, usted es mala persona, usted tiene que expulsar los pedos. Cuando los pedos, cuando el intestino da una señal de que quiere disparar los pedos, evacuálo hacia afuera, no lo detengan, por favor. Vamos a una pequeña pausa y en tres minutos regresamos. Hasta ahora.